¡Hola! Ahorras ya mucho dinero cada año. Gracias a nuestros vídeos. Ahorra también en tus piezas. Comprándolas con la aplicación Mister Auto. El envío es gratuito. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Así podrás ver la batería que se sitúa a la derecha del compartimento del motor. Nunca empieces desenchufando el borne positivo estando todo el coche conectado al negativo. Corres el riesgo de generar chispas peligrosas para la red eléctrica de tu coche. Retira la cubierta de protección de la batería presionando la lengüeta de cerrado para liberarla de la pestaña de sujeción. Con una llave plana del 10, comienza retirando el borne negativo de la batería. Una vez fuera, aparte el borne para evitar que se vuelva a conectar la batería accidentalmente, lo que podría dañar el circuito eléctrico. Una vez retirado, repite la operación en el borne positivo. Con unos alicates, presiona en los dos extremos de la abrazadera para sacarla y después tira hacia atrás del conducto de admisión de aire. Repite la operación con la segunda abrazadera. Una vez fuera, coge el conducto con la mano y retíralo. Esto te permitirá acceder a la placa del bloqueo de la batería más fácilmente. Con una llave de carraca, un gran alargador y un casquillo del 13, quita el perno y retira la placa de sujeción de la batería. Retira la parte delantera del compartimento de la batería, deslizándola hacia arriba. Así, te será más fácil quitar la batería. Saca la batería. Pule con un papel de vidrio, de lija, el interior de los bornes para quitar la capa blanca de oxidación y evitar averías a largo plazo. Por favor, apóyanos, dale like al vídeo y suscríbete, sería genial. Unta los bornes de grasa de cobre para mejorar el contacto entre los bornes, pero también para evitar, en la medida de lo posible, que se oxide. Coloca la nueva batería. Vuelve a poner la parte delantera del compartimento de la batería, deslizándola hacia abajo. Cuidado, el cable de alimentación del borne positivo pasa por dentro de este último. Quita la protección de plástico del borne y después vuelve a poner el borne positivo. Bloquéalo con una llave plana. Finalmente, vuelve a poner el borne negativo. Si no sigues este consejo, será delicado volver a colocar la placa que sostiene la batería. Así que abre los ojos. Toma un trozo de papel de cocina y dóblalo cuatro veces. Ponlo sobre el casquillo y luego introduce la cabeza del perno en el casquillo. ¡Magia! Se sujeta solo. Aprieta las primeras vueltas con el alargador. Y termina con una llave de carraca. Vuelve a poner el conducto de admisión. Con unos alicates, vuelve a poner en su sitio las dos abrazaderas para bloquear el conducto. Vuelve a colocar la caja de la batería. Operación terminada. ¡Hola! Si este video te ha ayudado, dale like y suscríbete al canal.